Mi nombre es María Dolores Castrillo y soy profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y Sus Lingüísticas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Voy a presentarles muy brevemente estructura, objetivos y contenidos del curso online masivo y en abierto que presenta la Universidad Nacional de Educación a Distancia, denominado Alemán para hispanohablantes, nociones fundamentales. Bien, ¿qué es lo que, en primer lugar, no van a encontrar en este curso? No van a encontrar listas interminables de verbos fuertes o irregulares. No van a encontrar tampoco relaciones infinitas de reglas, por ejemplo, para la formación del plural, o de reglas del género del sustantivo, con sus consabidas excepciones. Todo eso lo pueden consultar ustedes en gramáticas y libros de lengua. Lo que sí que les vamos a presentar, o vamos por lo menos a intentar, son las claves para el aprendizaje del alemán. Son las nociones fundamentales con las que ustedes podrán arrancar y despegar en el aprendizaje de la lengua alemana. Como decía el lingüista Noam Chomsky, a todo lenguaje humano subyace una estructura. Nuestra intención es, precisamente, mostrarles los pilares que sustentan la estructura de la lengua alemana. Bien, y dicho esto, muy brevemente, este curso consta de seis módulos que van a transcurrir a lo largo de las seis semanas de duración que tiene el curso. El primero de los módulos vamos a tratar cuestiones de acentuación, de entonación, de pronunciación, en suma, y también algunas reglas básicas de ortografía. Los módulos dos y tres van a estar dedicados al verbo. Vamos a tratar aspectos de la conjugación, del presente, del principio de perfecto. Vamos a tratar verbos modales, vamos a tratar los verbos separables y algún otro contenido más. A continuación, el módulo cuatro estará dedicado al sustantivo, a algunos pronombres, como, por ejemplo, los pronombres posesivos, que en tantos problemas generan a los hispanohablantes. También los artículos, nociones fundamentales del artículo determinado y de los artículos indeterminados. Finalmente, en primer lugar, el módulo cinco. Nos quedan los módulos cinco y seis. En el módulo cinco vamos a tratar un tema también que nos trae de cabeza a los hispanohablantes, que no hemos aprendido latín, que son los casos. ¿Qué es un caso? ¿Cuándo utilizamos un caso? ¿Por qué utilizamos un caso? Nociones y aplicaciones fundamentales de los casos en alemán. También utilización de preposiciones que generan bastantes problemas, sobre todo las locales. Y en el último de los módulos, por fin, vamos a llegar a la temida declinación del adjetivo y veremos cómo no es tan difícil, podemos incluso razonar y podemos comprender por qué hay tres declinaciones del adjetivo. Eso es lo que les espera en este curso. Brevemente, en cada uno de los módulos tendrán a su disposición entre tres y cinco vídeos de entre diez y quince minutos de duración. También documentación adicional para cada uno de soporte documental, para cada uno de estos vídeos. Y también vamos a hablar un poco de la importancia de los foros. Cada uno de los módulos tendrá habilitado un foro donde es importantísima su participación, la interactividad con el equipo docente. Y, como no tenemos que hablar de la evaluación, ¿cómo vamos a evaluar los contenidos que hemos tratado a lo largo de estas seis semanas? Bien, pues nuestra estrategia evaluativa fundamentalmente está basada en dos soportes, uno de ellos un test, tendrán que realizar ustedes un test tras la finalización de cada uno de los módulos y, finalmente, utilizaremos también la evaluación por pares, la evaluación entre iguales, con tareas concretas y específicas. Bien, pues bienvenidos al curso, les esperamos en el primer módulo. Muchas gracias, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.